Estamos a punto de comenzar. Bienvenidos. Hola Daniel, bienvenido. Vamos a comenzar en unos momentos. Les agradecemos su paciencia. Bien, primero tendríamos que comenzar con las diapositivas de PowerPoint. Esto es básicamente este taller de OMA donde hablamos de los términos básicos de OMA. Y básicamente solamente destacamos esos temas de las plataformas que pueden hacer y cómo comenzar. Así que vamos a comenzar con esto. Aquí está la declaración de ingresos, el programa financiero de recompensas. Es una emocionante oportunidad diseñada para recompensarte por tu éxito. Como todos somos únicos y diferentes, los resultados de cada uno variarán. Todas las afirmaciones o representaciones en cuanto a ganancias o ingresos promedio en ByDesign no deben ser consideradas como ganancias promedio ni ser utilizadas como un indicador de tu futuro éxito o resultados. Pueden encontrar la declaración de ingresos completa en www.bydesign.com. Si están aquí por primera vez, de nuevo les repetimos que tenemos disponibles traducciones a Thai y a español simultáneas en caso de que lo necesiten. Si están aquí por primera vez, bienvenidos. Si están por segunda, tercera vez, tal vez es importante volver a repasar estos temas porque nunca se repite suficiente un conocimiento. Aquí tenemos una frase del fundador de Microsoft, seguramente lo conocen, Bill Gates, que dice Si tu negocio no está en el Internet, tu negocio estará fuera del negocio. Sabemos que hay muchas tiendas actualmente que han cerrado porque no estaban en Internet. Así que, ¿cómo calificarías tu presencia en línea? Aquí tenemos que los esenciales del marketing son costosos y confusos. Y normalmente todo esto costaría desde 500 hasta 2,500 dólares por mes. No está automatizado ni potenciado por inteligencia artificial. Pero ByDesign tiene la solución, la cual es OMA, inteligencia artificial de marketing en línea en colaboración con NowSite Marketing. Así que en esta diapositiva en particular, sencillamente pueden encontrar diferentes características dentro del producto que tienen. Si están aquí por primera vez, significa que ya tienen este producto y que están listos para aprender. Aquí está un recordatorio en caso de que no tengan OMA, de las características que tienen. 30 segundos, 3 clics y todo está hecho. Tienes sitios web ilimitados. Tienes blogs y contenido de correo electrónico creado automáticamente para ti. Tienes SEO, que es este optimizador en buscadores. Tienes marketing de redes sociales ilimitado. Tienes hasta 10,000 correos de marketing. Tienes, puedes compartir archivos, analíticas, CRM, anuncios de retargeting. Realmente es una serie de características bastante interesantes y bastante útiles. Los anuncios de retargeting. Hablaremos obviamente de estas características más adelante y todo por 87 dólares. Pero bien, eso fue una breve diapositiva para darles un poco el panorama general de qué se trata OMA. Ahora vamos directamente. Vamos directamente a la plataforma de OMA. Ustedes pueden abrir su plataforma en esta sesión si es que lo necesitan. Bienvenido, Jorge. Si tuvieran alguna pregunta, por supuesto la pueden colocar al final de la sesión. Vamos a hablar unos 20, 25 minutos acerca del tema básico y general de la plataforma. Y después empezaremos a responder preguntas. Si les gustaría que repitiéramos algo, por favor, háganoslo saber en el chat de comentarios. Pero bien, vamos a comenzar. Primero es acceder a tu BackOffice de ByDesign. Ingresas. Obviamente colocas tu nombre de usuario, contraseña. Accedes. Y perfecto, va a ser la sección que dice en mis productos, inteligencia artificial de marketing en línea. Acceder ahora. Y eso abriría básicamente OMA. Una vez que abras tu plataforma de OMA, aparecería tu publicación sugerida. Si es que ya tienes abierta tu cuenta de OMA. En caso de que no lo tengas, básicamente aparece. Abre un botón que dice activar ahora. Tienes que dar clic ahí y te llevaría todo un proceso para seguir, para activar tu cuenta de OMA. Una vez que ya la tengas, como les decía, ya estuviste creando tu sitio web y demás. Empezaría este tema del marketing de tres clics. Puedes ver aquí, esta es una publicación sugerida. En este caso estás hablando de comida asiática. Y la publicación sugerida, como pueden ver, tiene que ver precisamente con comida asiática. Esta de aquí, por ejemplo, te está sugeriendo este tema de esta imagen. Aparece un tema de coincidencia en cuanto al contenido de acuerdo a tu sitio web. Das clic en comenzar para tu marketing de tres clics. Y básicamente te llevaría a través de un de este proceso donde puedes establecer un URL personalizado, publicar a través de Facebook, LinkedIn o Twitter. Ahora es importante que me parece que la semana pasada, Cheryl nos comentaba que ya va a estar disponible las publicaciones a través de Instagram. Pero ahora podemos tomar ventaja de Facebook, podemos activar Facebook, LinkedIn y Twitter. Si es que quisiéramos publicar, digamos, nuestra, nuestra, quisiéramos hacer nuestra publicación en estas tres redes sociales. Damos clic en publicar. Ahora vamos básicamente a acceder. Y así es como se vería esta publicación en particular. Así que digamos, vamos a publicar en Facebook. Vamos a decir aquí que sí, vamos a confirmar. Por ejemplo, aquí como elegí LinkedIn, me va a abrir LinkedIn, me va a redirigir a LinkedIn para que hagamos publicación y también a mi Twitter. Y obviamente en este caso me está pidiendo, está pidiendo que ingresemos nuestra información de cuenta. Pero si tú ya tienes tu cuenta abierta, te va a redirigir a tu cuenta de tu red social para que hagas tu publicación. En este caso, digamos que acabamos el proceso. Te dirá que tu marketing social está hecho y ahora te va a hacer esta otra sugerencia, la cual también es bastante útil. Te va a hacer una sugerencia. Básicamente me parece que ahora no se mostró por alguna razón, pero te hará la sugerencia de añadir una nueva a tomar tres minutos para añadir nuevos miembros a tu audiencia. Te has tu información básica de cuenta. Y básicamente encontrarías tu información de cuenta y abajo ves que dice aplicación móvil. Ahí encontrarías básicamente tu información de acceso para tu aplicación móvil. Ahora en el chat de comentarios pueden encontrar el nombre de la aplicación móvil. Esta es una aplicación móvil disponible tanto en App Store, en la tienda de Apple o en Play Store, en la tienda de dispositivos Android. Básicamente esta aplicación es la aplicación complementaria de OMA. Y esta es una aplicación bastante útil, ya que te ayuda para distintas funciones. Es una aplicación complementaria, la cual puedes encontrar y la cual puedes utilizar y hacer todo mucho más accesible. Es algo bastante útil. Me parece que la única función que no está disponible dentro de la aplicación es precisamente la creación de sitios web. Pero te facilita mucho el tema de contactos, el tema de publicaciones. Lo hace mucho más sencillo, ya que los teléfonos es algo que llevamos a todos lados. Así que lo hace mucho más, mucho más sencillo. El tema de tener ahí la aplicación en tu teléfono lo hace mucho más sencillo. Puedes interactuar y lo puedes ver de forma más sencilla. Normalmente nos preguntan, ¿con qué información accedo a mi cuenta? Cuando abro la aplicación me dice que necesita un nombre de usuario y contraseña. Bueno, aquí pueden ver que dice acceso a aplicación móvil. Ahí es donde encontrarían su información y esa información es la que tienen que utilizar. Avanzando a otra sección, vamos a la sección de analíticas. Ahí encontraríamos básicamente la información, básicamente matemática, la información estadística de nuestros sitios web que también se están desempeñando. Pueden ver que aparece en toda la lista de mis diferentes sitios web en toda la, básicamente todos los diferentes sitios web que hemos creado a través del tiempo. Y puedes ver, por ejemplo, que este tiene este pequeño ícono de inteligencia artificial. Significa que está potenciado por inteligencia artificial y es la razón por el hecho de que está activado, que tenga inteligencia artificial activada. Es la razón para la que hayamos podido ver esa publicación sugerida. Ahora es, en este caso, digamos que quiero desactivar la inteligencia artificial. Lo puedo hacer, lo puedo activar o desactivar aquí. Digamos que lo quiero activar ahora en este sitio web de pérdida de peso. Aquí lo puedo seleccionar y ahora sencillamente activo la inteligencia artificial. Me parece que ese es un sitio web que promueve SAF, que es uno de los productos de ByDesign. Digamos que lo quiero activar, sencillamente lo hago. Y ahora tiene este tema de potenciado por inteligencia artificial. Podrían ver, como les decía en esta sección, que también se están desempeñando sus sitios web. Pueden ver estos indicadores de colores, ver los visitantes de tu sitio web, ver los visitantes de tu blog, de redes sociales, tu audiencia, tu construcción de interés. Y básicamente esta sección en general. Puedes seleccionar, por supuesto, específicamente un sitio y ver qué tan bien o qué tan mal se está desempeñando dicho sitio web. OMA, básicamente, para que esto te pueda servir de forma exitosa. Recuerden, esto es una herramienta para generar prospectos. Si creas sitios web con éxito y quisieras tener y generar contactos, significaría que tu sitio web está funcionando bien. Esto básicamente te muestra qué tan bien o qué tan mal se está desempeñando tus sitios web. Y de ahí detectar para poder, obviamente, tomar acciones posteriores. Aquí hay los anuncios en línea. Puedes comprar, por supuesto, más. Para los anuncios de retargeting, es importante mencionarles que para activar tus anuncios de retargeting, necesitas 100 visitantes únicos en tu sitio web. Pueden ver ese pequeño ícono naranja que parece un ojo. Básicamente es la cantidad de visitantes que tenemos en nuestros sitios web. Básicamente necesitarías 100 visitantes para que tus anuncios de retargeting se activen y comiencen a funcionar. Los anuncios de retargeting básicamente son eso que cuando tú visitas alguna tienda en línea, por ejemplo, y no lo sé, te gusta algún producto, pero de pronto dices, ok, lo veré luego. Ese producto parece que te sigue a redes sociales. Pues bueno, esos son anuncios de retargeting. Y es lo que tienes aquí con Oma. Aquí están los sitios web que hemos creado a través del tiempo. Puedes editar el sitio web y hacer de una manera bastante sencilla. Lo puedes duplicar, publicar, compartir la plantilla o eliminar. Aquí puedo ver todos los sitios web que hemos creado a través del tiempo. Pero por supuesto, si quisieras crear un sitio web, lo puedes hacer, por supuesto, en esta sección. Normalmente se recomiendan esos talleres que si, por ejemplo, no te gusta algún sitio web, pero tal vez quieres conservar ese URL, ese dominio. Sencillamente puedes empezar desde cero con la plantilla. No necesitas eliminarlo. Puedes duplicar la plantilla y comenzar desde cero. No lo sé. No es necesario. Recuerden que con Oma tienes sitios web ilimitados. Vamos a buscar en este caso este sitio web al que le activamos la inteligencia artificial. Está destacado con azul. Este también que tiene la inteligencia artificial también está destacado con azul. Damos clic aquí. Veamos que también se ve. Este es un sitio web que creamos en un taller. Colocamos este video. Aquí, básicamente, como les decía, es un sitio web para promover SAF, que es uno de los productos para Buy Design. Vamos a avanzar. Y esta sección en particular para crear un sitio web es importante que puedan seguir este proceso. Siempre pueden editarlo siempre como deseen. En este momento vamos a crear un sitio web de ejemplo. Adolfo, ¿te refieres básicamente a crear un sitio web que contenga esos videos y esos PDFs y que los alumnos de esta persona puedan ingresar a ese sitio web y tener acceso a esos videos? ¿A eso te refieres? ¿A eso te refieres? Para que en este caso, como dices, un archivo PDF, por ejemplo, en efecto, pueda tener esta función de descargar. Para el tema de la contraseña, me parece que no. Lo que lo que pasaría es que tú tendrías tú, tú crearías el sitio web para esta persona, para tu conocido. Y básicamente el que tendría acceso al sitio web serías tú. Lo podrías modificar para esta persona. Pero por supuesto, para ese tema en particular, si deseas consultarte respecto al tema de acceso, contraseña o algo por el estilo, te recomendaría para este caso en particular acercarte con el equipo de soporte. Te comento que una vez que estés en la plataforma de OMA, en la sección izquierda de la pantalla puedes ver que dice Support hasta abajo. Ahí básicamente le puedes dar clic y te aparecería una pantalla emergente donde tendrías acceso a una mensajería con el equipo de soporte. Básicamente soporte en español, así que te podrían ayudar con tu duda. Pero por supuesto, si gustas, lo puedo comentar a Chanti que nos muestre cómo añadir el tema de video y básicamente unas características que tal vez le puedas mostrar a esta persona para el sitio web. ¿Qué te parece? Perfecto, Adolfo. Gracias a ti. Bueno, pues cualquier cosa, no duden en preguntarnos. Estamos aquí para poderles ayudar. Juan, para tu pregunta, para poder, si en efecto se puede cambiar el idioma de la plataforma, hay algunas características que se pueden cambiar. En la sección inferior izquierda ves que aparece una pequeña bandera de Estados Unidos. Ahí podrías dar clic y se podría básicamente traducir diferentes características dentro de la plataforma a español. Igualmente hay otros idiomas por si lo necesitas. Dafne, ¿te refieres a que quieres publicar en redes sociales que ya tienes una página web disponible? Claro, pues lo que te recomendaría es que una vez que ya tengas tu página web lista, que ya sientas que se la quieres mostrar al mundo, lo que te recomendaría es que vayas a la sección que dice sitios web. Ahí básicamente encontrarías una sección que dice compartir. Ok, entonces podrías copiar el enlace de tu sitio web y pegarlo tal vez en Facebook, en Twitter, en alguna red social y decirle al mundo que vaya a visitar tu sitio web. Otra manera que generalmente hacen los entrenadores en estos talleres es que básicamente comparten estos sitios web a través de publicaciones de contenido. Es decir, por ejemplo, ya tienes tu sitio web, pero ahora empiezas a publicar, puedes empezar a publicar blogs o videos o cosas por el estilo dentro de tu sitio web y esos, ese contenido lo compartes en redes sociales para que la gente vea dicho contenido en tu sitio web. Es una manera de poder llamar la atención a través de contenido a tu sitio web. Sería lo que te recomendaríamos. Es en Vimeo. Permíteme, te lo puedo escribir. Es en Vimeo o YouTube. Básicamente es que estén subidos a alguna de estas dos plataformas y una vez estén subidos a una de estas dos plataformas, básicamente podrías copiar el enlace de ese video y pegarlo en la sección que dice video dentro de tu sitio web, que porque me parece que para hacerse los más claros se los podemos mostrar más adelante. Para básicamente crear el sitio web tendrían que seguir este pequeño formulario, colocar el nombre, el nombre del sitio web, el idioma, el URL, seleccionan una categoría y una subcategoría. ¿A qué se refiere esto de categoría y subcategoría? Básicamente estos sitios web de OMA no solo sirven para embajadores de marca de ByDesign, sino también les sirven en este caso, por ejemplo, a profesores, a dueños de algún negocio, no lo sé, tienen distintas funciones. Hay diferentes categorías, subcategorías según tu tipo de negocio. En caso, nos preguntan esto, en caso de que digamos no tienes tu categoría, no está ahí, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo que te recomendamos es que selecciones cualquier plantilla, tal vez alguna cercana a tu categoría y comiences desde cero. Estas plantillas son completamente editables, puedes cambiar la imagen, el texto, eliminar todo si deseas y dejar la página en blanco si es que así lo quieres y básicamente puedes comenzar así. Ahora, yendo a la sección de edición del sitio web, puedes activar la inteligencia artificial, puedes por supuesto añadir nuevas páginas si es que así lo deseas y básicamente puedes en esta sección configurar diferentes características de tu sitio web. Aquí es donde añades estas pequeñas pestañas. Pueden ver estas pequeñas pestañas tal vez de la página principal y tal vez alguna página de productos. Aquí es donde añades esas páginas. El tema de los blogs lo puedes hacer básicamente a través de la sección de marketing social, que no estoy seguro, pero me parece que Chanti va a hablar de eso un poco más adelante. Entonces me parece que lo puede aclarar un poco más adelante, David. Entonces no te preocupes. En caso de que no lo llegue a mencionar, se lo puedo comentar para que no los mencione. Muy simple, básico. Si quiero agregar otra página, digamos que podría ser... Me parece, Adolfo, que de hecho hay paquetes, hay paquetes de licencias de OMA, pero no te quiero dar una información equivocada. Entonces para este tema en particular, creo que es bastante apropiado que te acerques con el equipo de soporte. Ahí les puedes preguntar básicamente esta duda en particular. Como tiene que ver con tema de inscripciones y cuentas, no te quiero dar una información equivocada. Entonces te recomendaría acercarte con el equipo de soporte. En este caso, como es un tema particular de OMA, te recomendaría acercarte con el equipo de soporte de OMA. Es decir, como te decía, en la sección izquierda hasta abajo aparece un botón de soporte. Le das clic ahí y te puedes mensajear con alguien del equipo de NowSite o en este caso de OMA. En caso de que no te lleguen a contestar, entonces claro, por supuesto, te puedes acercar con el equipo de tickets de ByDesign. Y haremos lo mejor posible para poder, para poderlos ayudar. Aquí, como les decíamos, básicamente para el momento de editar tu sitio web, puedes añadir diferentes características. En este caso, las cosas que quieras editar, en este caso Chanti está dividiendo esta sección en tres partes y cada una de estas partes le puedes añadir una sección diferente. Puedes añadir, por supuesto, textos, imágenes o demás características. Y normalmente se recomienda que no se sientan estresados si a la primera tal vez no se ve muy bien su sitio web. Toma tiempo, entonces tómense el tiempo para poder hacer un sitio web que se vea bien, un sitio web que les guste. Normalmente se dice esto, que el punto es que ustedes creen un sitio web que ustedes visitarían, un sitio web del cual ustedes comprarían, un sitio web que a ustedes les llamaría la atención. Entonces, tómense el tiempo de poder hacerlo. Recuerden que estas plantillas son editables y que si, por ejemplo, crearon una sección y no les gusta, no se preocupen, la pueden eliminar si es que lo desean. La pueden eliminar, la pueden cambiar, mover del lugar, configurarla como deseen. Entonces, es una sección, es bastante intuitiva esta plataforma. Entonces, no se preocupen por ese tema. Ahora, básicamente nos está mostrando Chanti cómo poder configurar algunas de las características dentro de esta sección en particular. Si vieron lo que hizo Chanti, básicamente seleccionó una de las funciones y la seleccionó y la soltó dentro de la plataforma. Es un sistema muy simple, el de OMA, básicamente seleccionar y soltar. Hay obviamente características, como les decía, de videos, imágenes, textos, blogs. Y de hecho, hay una característica muy interesante que se llama Code Snippet, que es fragmento de código, que es algo que si nos han acompañado en las sesiones pasadas, básicamente hablamos de temas de método de pago o tema de animación dentro de tu sitio web. Entonces, son cosas bastante interesantes, pero si les interesa ese tema de conocimiento más avanzado, métodos de pago, cosas por el estilo, lo que te recomiendo, lo que les recomiendo, es que nos acompañen el día viernes a las 11 de la hora del Pacífico con Sheville Coco, que es nuestra especialista, la cual seguramente nos puede ayudar. Ahora mismo en pantalla están viendo estas secciones que pueden ver, digamos mapas, galería de imágenes y demás. Permítanme, le voy a comentar a Chanti para que nos muestre cómo añadir este tema del video. En este caso, está añadiendo un mapa. Este mapa básicamente es un mapa tipo Google Maps, donde básicamente colocaré la información y después aquí colocarías la dirección. ¿Esto para qué sirve? Bueno, digamos que tú eres dueño de un restaurante y quieres mostrar, quieres un sitio web que muestre la dirección de tu restaurante. Bueno, pues entonces colocas la dirección, colocas básicamente esta localización y después puedes configurar el Zoom para mostrar tal vez que tu restaurante está entre tal y tal calle o alguna cosa que tú quieras mostrar. En este caso estamos eligiendo California. Puedes configurar el Zoom si es que lo deseas y como te decía, colocar básicamente, digamos que ese es tu negocio y quieres mostrar que estás ahí. Esto es más, digamos, para funciones un poco más físicas, pero por supuesto, las páginas de Oma no solo sirven para eso. También sirven para productos digitales y demás cosas. Como les decía, estas páginas de Oma no solamente sirven para ciertos productos, sirven para emprendedores o dueños de negocios o demás personas. Y como les decía, simplemente seleccionar y soltar. En este caso, Chanti eligió una, la función de galería de imágenes. Básicamente aquí puede editar las funciones, elige un título o un subtítulo y después va a añadir las imágenes. Les repito, es algo bastante intuitivo. Sencillamente es seleccionar la función que quieres, es decir, darle clic, lo seleccionas y lo sueltas, lo arrastras y lo sueltas a donde quieras que aparezca esa función, esa sección en particular dentro de tu sitio web. En este caso, primero edita el texto y después añade la galería de imágenes. Puedes utilizar básicamente esta, alguna imagen dentro de esta galería de imágenes que tenemos disponibles para ustedes. O bien, básicamente, digamos que van a través de esta galería de imágenes, pueden encontrar, digamos, aquí imágenes de By Design, de los diferentes productos, del reloj inteligente, de SAF, de ALUR, de demás productos que los cuales pueden utilizar en sus sitios web. Y está dividido en diferentes categorías, tenemos obviamente, no sé, oportunidad de negocio, tenemos esta, digamos, me gusta esta imagen y la quiero añadir. Simplemente selecciono y ahora pueden ver que esta imagen aparece ahí. Digamos que la quiero recortar un poco, que tal vez sencillamente la quiero hacer un poco más pequeña, que tal vez sencillamente la quiero mostrar desde aquí. Lo puedo hacer, doy clic en OK y después doy clic en seleccionar. Y así es como se vería esa imagen. Pero pueden añadir más y más imágenes. Pueden cambiar la imagen si es que lo desean. Si quisieran añadir otra más, como es una galería de imágenes, lo pueden añadir más. Digamos que no me gusta ninguna categoría de esta. Estoy colocándolo en el chat de comentarios. Digamos que no me gusta ninguna imagen que aparece en este, en esta galería. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? No es tan sencillo. No es tan sencillo como ir básicamente a Google y buscar cualquier imagen. Muchas veces imágenes tienen derechos de autor, lo que significaría que no las puedes utilizar de forma legal. Entonces te recomendamos estos dos sitios web que estamos colocando en el chat de comentarios, las cuales ofrecen imágenes bastante buenas, de buena calidad y libres de derechos. Entonces las puedes utilizar en tus sitios web de forma libre y las puedes básicamente colocar sin causar ningún problema. En este caso, Chanti nos está repitiendo esto que les comentaba, que no es tan sencillo como ir a Google. Esas imágenes generalmente tienen dueños, tienen derechos de autor. Así que les recomendamos estos dos sitios web que colocamos en el chat de comentarios. Para añadir un video, damos clic en la sección de video, precisamente lo selecciono. Como les decía, digamos que lo quiero en la parte superior de la pantalla. Lo selecciono y lo suelto. Ahora aquí puedo editar, por supuesto, esta sección. Igualmente, como en todas las secciones de OMA, puedo editarlo. Puedo añadir un título o un subtítulo. Y pueden ver en esa sección que dice el link, que dice enlace. Ahí es donde aparecería básicamente el enlace del video, como les decía, que está subido previamente a YouTube o a Vimeo. Una vez que ya básicamente edité esta sección del título y subtítulo, ahora solamente tendría que añadir el enlace. Normalmente se recomienda que digamos que si estás creando algún sitio web específicamente, no lo sé, tal vez algún negocio de mascotas. Se recomienda que tengas unas redes sociales de apoyo, redes sociales complementarias para tu sitio web. Es decir, tienes tu sitio web de mascotas. Bueno, puedes crear un canal de YouTube donde subas tus videos de tu tienda. Puedes crear, por supuesto, tu página de Facebook o no lo sé. Y así complementarlo. Ahora, digamos que ya tienes tu video de YouTube, que ya tienes el video que quieres publicar. Ya lo subiste a YouTube, ya estás en tu canal y digamos que vamos a buscar algo que tenga que ver con la página que acabamos de crear. Vamos a buscar algo en particular. Normalmente se recomiendan dos cosas. En este caso, si van a si van a básicamente colocar el video de otra persona, siempre es importante dar básicamente la autoría, no? Que este video pertenece a tal creador, no? Es importante hacer eso. Normalmente, como les decía, si ustedes están teniendo un negocio, es importante que creen su propio contenido, que tengan su propio canal, que suban sus propios videos y demás cosas. Ahora, digamos que este es un video suyo, que crearon este video. Sencillamente, digamos que este es tu video, copias el enlace y pegas el enlace aquí donde dice link y aquí es donde básicamente colocaré la descripción de tu video y demás cosas. Es así de sencillo. Entonces, ese video se reproduciría directamente desde tu sitio web. No te va a redirigir a YouTube, sino que es básicamente este va se va a reproducir desde tu sitio web. Básicamente aquí podemos colocar esa descripción, por ejemplo, del video y como les decía, es importante dar la autoría respectiva. Básicamente esto es bastante interesante, ya que los videos son algo bastante, literalmente algo visual, algo que llama bastante la atención y actualmente es muy importante. Si se dan cuenta, todos los grandes negocios y todos muchos grandes empresarios ya tienen videos de presentación. Entonces, tal vez pueden crear un video para que sea mucho más llamativo, que sea mucho más sencillo, más explicativo y que básicamente les permita hacer todo mucho más claro. Así que esta es una gran manera de hacerlo más sencillo cuando alguien tal vez visite tu sitio web, que puedas sencillamente ver ese pequeño video y aprender respecto a ti. Y para la pregunta que nos hacían respecto a los videos, pues sí, básicamente puedes simplemente pegar ahí, subir tu video a YouTube o a Vimeo, copiar el link, copiar ese enlace, pegarlo en esa sección que dice video. Y ahí puedes la persona que visite ahí, en este caso tal vez alumnos o amigos o no lo sé. Las personas que visiten este sitio web van a poder dar clic en esos videos y poderlo reproducir desde ese sitio web. Así es, José. Básicamente también serviría para eso que mencionas. Por ejemplo, en este caso, como decías, si eres un profesor, podrías subir tu clase, tu grabación de YouTube, tu video de YouTube con tu clase y lo podrías subir ahí a tu plataforma. Como les decía, estas plataformas de OMA funcionan para emprendedores en general, entonces para personas en general, entonces no se no se preocupen por eso. Para ver el preview, el avance, sencillamente dan clic en ese pequeño botón superior que dice avance y así es como podrían ver qué tan bien o qué tan mal se ve su sitio web directo en el Internet. Aquí Chanti nos está mostrando este formulario de contacto donde básicamente las personas ingresan su información. Recuerden que esto es OMA, es una, básicamente te sirve para poder generar prospectos, generar contactos. Y la sección del formulario de contacto es bastante útil. Ya que esos contactos son personas que se interesan en tu producto, se interesan en tu página, se interesan en lo que estás creando. Y esas personas que ingresan tu información formarían parte de tu lista de contactos, es decir, personas con las que posteriormente te puedes contactar y las cuales te van a servir como contactos, como audiencia para tus campañas de correo electrónico y tus publicaciones en general. Ahora, en este caso, pueden ver básicamente los sitios web que hemos creado a través del tiempo y el último sitio web que hayan creado, es decir, el más reciente aparecería hasta el final de dicha lista. En este caso vamos a salvar este sitio web, vamos a regresar y vamos a ir al sitio que acabamos de crear, que como les decía, va a aparecer hasta el final de dicha lista. Aquí aparecería el sitio web, puedo dar clic en editar y aquí activar la inteligencia artificial. Es importante esto, digamos que tal vez hoy están muy cansados, no quieren continuar editando tu sitio web, lo quieren hacer mañana, lo pueden hacer. Sencillamente recuerden estos sitios web, lo pueden simplemente editar y cambiar las secciones como deseen. Entonces no se preocupen de hacerlo todo en un periodo de tiempo súper limitado. En este caso está mostrando la sección de palabras clave. Estas palabras clave son algo bastante útil. Algunas de las plantillas ya cuentan con palabras clave básicamente prediseñadas, agregadas previamente, pero por supuesto se pueden editar o añadir siempre cuando lo necesites. En este caso, por supuesto, si yo estoy, como les decía, tal vez tengo algún sitio web, quiero crear un sitio web de una industria que no está incluida, simplemente las palabras clave tal vez no aparezcan. Entonces puedo crear ese sitio web y después en esta sección de palabras clave añadir palabras básicamente que vayan de acuerdo a mi negocio. Por ejemplo, digamos que tengo algún sitio web de tutoría, no lo sé. Puedo crear palabras clave como tutoría, profesores, enseñanza, no lo sé. Puedes añadir diferentes palabras que vayan de acuerdo a tu negocio o a tu sitio web que estás creando. Básicamente ese botón, Dafne, te sirve para poder activar o desactivar la inteligencia artificial dentro de tus sitios web. Eso es básicamente como viste al principio, vieron eso de marketing de tres clics. Bueno, si tienes activada la inteligencia artificial en tu sitio web, activaría el marketing de tres clics y te ayudaría con tu marketing social y con otras características dentro de OMA. Así que sí, básicamente para eso sirve este, ese pequeño botón que activas o desactivas del marketing de tres clics. Bien, vamos a continuar con otra sección. La siguiente sección son las campañas de correo electrónico, que es algo que normalmente nos preguntan bastante. No crearemos en este, en este momento en específico una campaña de correo electrónico porque toma algo de tiempo, pero básicamente no se los ha mencionado y lo podemos hablar en el siguiente taller. Nos menciona Chanti que lo podemos hablar en el siguiente taller. Es importante que cada sitio web que crees va a crear automáticamente este boletín. Pueden ver que tienen diferentes nombres, pues bueno, cada una corresponde a cada uno de los sitios web que hemos creado a través del tiempo. Aquí está la sección, como les decíamos, ya llegamos a esta sección de marketing social. Aquí está disponible donde puedes publicar blogs, donde puedes publicar videos e imágenes disponibles en inglés, francés, alemán y español. Aquí, por ejemplo, puedes ver, igual que las imágenes, aquí puedes encontrar diferentes categorías para tus artículos y videos e imágenes. Puedes ver en la sección inferior donde dice utiliza tu propio artículo o video. Bueno, ahí sencillamente en caso de que digamos yo creo mi propio blog, yo escribo mi propio blog y lo quiero compartir. Yo no quiero publicar el blog de otras personas. Yo quiero publicar mi propio contenido, mi propio blog. Lo puedo hacer, por supuesto. Sencillamente donde dice en la sección de abajo que dice publicar tu propio contenido o blog, imagen, video. Lo puedes hacer, sencillamente pegas ahí tu enlace y listo. Sigues el proceso y puedes publicar tu blog. Como les decía, no a todos les gusta utilizar el tema de la librería de imágenes que ya está preenseñada o demás. Entonces nos gusta darles algunas opciones para que puedan tener acceso a diferentes cosas. Esa es una muy buena pregunta, Daniel. No estoy muy seguro. Permíteme preguntarle a Chanti y tal vez ella nos pueda ayudar. Pero me parece que desde el momento en el que lo estás creando ya está en vivo. Me parece que no hay manera de que se mantenga básicamente privado. Pero aquí el tema es que básicamente como todavía no estás publicando contenido ni estás compartiendo en redes sociales, en teoría no tendrías que tener muchos visitantes. Así que bueno, básicamente eso sería como el previo que te puedo dar. Pero permíteme preguntarle a Chanti para que nos pueda confirmar. Básicamente aquí Chanti nos está mostrando cómo hacer la publicación precisamente de esta, de esta publicación de la sección de marketing social. Va a seguir este proceso nuevamente. Básicamente selecciona Facebook, LinkedIn o Twitter. La semana pasada, como les comentaba, Cheryl nos comentaba que también ya se puede a través de Instagram. Pero básicamente creo que me parece que nos va a mostrar precisamente el día viernes otra vez ese contenido. Entonces, si nos gustan acompañar el día viernes a las 11 a.m. del Pacífico, están más que invitados. Me parece que vamos a hablar acerca de otros temas muy interesantes. Como les decía, siempre hablamos de métodos de pago dentro de tu sitio web, que es algo que a muchos les interesa. Campañas de correo electrónico y demás cosas. Igualmente, la semana pasada tuvimos algunas preguntas de las cuales también vamos a hablar el día viernes. Así que si nos gustan acompañar su servidor y Cheryl, los podremos ayudar en esa sesión. Pero bien, vamos a continuar con esta sección que es de contactos. Mientras esperamos la respuesta, Daniel, que nos pueda compartir Chanti. En esta sección de contactos pueden encontrar precisamente los contactos de las diferentes listas de sus sitios web. ¿A qué se refiere esto? Pueden ver que dice listas y que aparecen diferentes nombres. Pues bueno, cada uno de estos nombres son páginas. Es decir, las páginas, los sitios web que hemos creado. Cada página, cada sitio web que hayas creado tiene su propia lista de contactos. Pero por supuesto, digamos que tú ya tienes tu lista de contactos de hace años, ya tienes los nombres y lo quieres añadir a tu plataforma. Lo puedes hacer a través de un archivo CSV. Lo puedes hacer simplemente añadiendo un nuevo contacto o igualmente, digamos que tal vez conseguiste un nuevo contacto y lo quieres añadir manualmente. Sencillamente das clic en añadir nuevo contacto y lo puedes hacer de forma manual. En esta sección, Chanti nos está mostrando la sección de equipos donde puedes construir, por supuesto, el tema de un equipo con alguna persona que ya forma parte de OMA. Esto es bastante útil. ¿Y por qué? Bueno, el hecho de tener un equipo siempre es algo bastante, bastante especial, especialmente en este mundo del network marketing, de las redes de mercadeo. Es muy importante el trabajar en equipo. Entonces, igualmente funciona también dentro de OMA. ¿Por qué? El hecho de tener un equipo te permite compartir plantillas de algún sitio web que tal vez te gusta mucho y quieres compartir con algún amigo dentro de OMA. Lo puedes hacer. Compartir tema de publicaciones o el tema de correos electrónicos o alguna cosa lo puedes hacer. Igualmente, algo bastante interesante que me parece dentro de la función de equipos es que recuerdan eso que hablamos al principio de analíticas. Entonces, pues bueno, ahí en la sección de analíticas puedes también, si formas parte de un equipo, ver qué tan bien o qué tan mal se está desempeñando el miembro de tu equipo. Así puedes ayudarlo. Digamos que algún miembro de tu equipo tal vez no está funcionando bien en redes sociales. Puedes ver eso y puedes decirle, hey, oye, te puedo ayudar con esto. O tal vez no está atrayendo audiencias o sitios web. Ok, te puedo compartir una plantilla que a mí me funcionó y tal vez te ayude a ti. Entonces, algo bastante útil porque puedes trabajar de forma colaborativa con otros miembros dentro de OMA. Y aquí está, como les decía, esta sección de soporte donde, como pueden ver en la sección derecha, aparece este chat y te puedes contactar con el equipo de soporte de OMA, de NowSite. Esto básicamente fue un panorama general de la plataforma de OMA. Esperemos que básicamente hayan entendido un poco cómo funciona un poco OMA a nivel general. Como les comento, los días viernes es un entrenamiento mucho más específico, mucho más a detalle de cosas un poco más avanzadas. Como les comentaba, temas de campañas de correo electrónico, métodos de pago, códigos, cosas por el estilo. Entonces, por supuesto, nos pueden acompañar. Aquí básicamente, como pueden ver, también se encuentran diferentes videos que pueden acceder, pero por supuesto, pueden ir a UnitedByDesign.com, que es nuestro sitio web de recursos. Y en este sitio web de recursos, que seguramente muchos de ustedes conocen, aquí pueden ir a la sección de productos. Después dan clic en, van a la sección de productos, como les decía, después dan clic en Inteligencia Artificial de Marketing en línea. Y ahí, básicamente, podrían acceder. Esperamos a que cargue. Y ahí, en esa sección de la página de OMA, pueden encontrar, además de la información del producto, pueden encontrar diferentes videos. Y como pueden ver, abajo de estas pequeñas miniaturas dice inglés, Thai y español. Bueno, ahí básicamente pueden dar clic ahí para ver ese video en inglés, español o Thai. Básicamente son entrenamientos que hablan, no sé, en este caso estaba hablando de CoSnipet, que es un código para añadir un carrito de compras a tu sitio web, cómo crear tu página web, anuncios de retargeting y demás cosas. Esta persona que pueden ver en pantalla es Cheryl Coco, que como les decía, es la vicepresidenta de NowSite Marketing y básicamente es la especialista en este tema de las páginas y del marketing en línea. Y de hecho, como les decía, tiene un entrenamiento el día viernes. Entonces, pueden ver ciertos how tos, que es básicamente cómo pueden hacer ciertas cosas, cómo pueden activar su, cómo pueden comprar y activar OMA, cómo pueden acceder al marketing de tres clics y demás características dentro de esta plataforma. Claro que sí, Dafne, como puedes ver en pantalla, permíteme colocártelo nuevamente. Te lo coloqué en el chat de comentarios, Dafne, para que lo puedas, es nuestro sitio web de recursos donde puedes encontrar información, pero igualmente es importante mencionarles que nuestro canal oficial de YouTube, By Design Oficial, que también permítenme colocárselos, para tu pregunta, Daniel, del tema de si la, si la, la página podría ser privada. Básicamente, Chanti nos comenta que desde el momento en el que lo estás creando ya es público, pero igual, como te comentaba, como lo estás creando apenas, en teoría no deberías de tener muchos visitantes hasta que empieces a hacer publicaciones. Así que no te, no, creo que no, no te debes de preocupar mucho por eso. Igualmente, como les comentaba, puedes colocar ese, le estoy colocando el nombre del canal oficial de YouTube, By Design Oficial, con dos Fs, y ahí pueden encontrar diferentes entrenamientos de producto y demás cosas, no solamente de OMA, por si gustan, ir a nuestro canal oficial de YouTube. Agustín, básicamente, sí, permíteme volvértelo a, le voy a comentar a Chanti para que nos pueda volver a repetir, pero, básicamente, te comento que es ir al sitio web que acabo de colocar en el chat de comentarios, en la sección donde dice productos, simplemente seleccionas OMA, y ahí te debe de aparecer. Ahí puedes encontrar esa información que te comentaba. Pero de todas formas, para hacerlo más gráfico, permíteme comentarle a Chanti para que nos pueda apoyar. Perfecto. Perfecto. ¿Te refieres a tu campaña de anuncios de retargeting? Anita, ¿te refieres a los anuncios de retargeting? Sí, claro. Anita, eso me parece que se debe a, bueno, antes de contestar tu pregunta, permíteme volver a repetir el tema de cómo acceder a unitedbydesign.com. Vas a este sitio web, después, en esta sección aparece productos, para obtener estas grabaciones, información y demás cosas de cómo comenzar con OMA, vas a la sección que dice productos, aquí encuentras OMA, que es Online Marketing AI, que es Inteligencia Artificial de Marketing en Línea, das clic ahí y toma un poco de tiempo para poder cargar y ahí encontrarás esa página, ahí encontrarías básicamente diferente información de OMA y como te decía, en esta sección es donde encontrarás los videos. Anita, volviendo a responderte, para responder tu pregunta, básicamente, si te refieres a los anuncios de retargeting, esa función en particular requiere 100 visitantes dentro de tu sitio web, es decir, 100 personas que entran a tu sitio web y desde ese momento son visitantes. Una vez que consigues los 100 visitantes, se van a activar tus anuncios de retargeting. Pero, Anita, ya que eres nueva, te voy a recomendar dos cosas. Primera, que nos puedes acompañar estos miércoles a esta hora o el día viernes para nuestro entrenamiento especial a las 11 de la hora del Pacífico, que me parece que deben de ser más o menos las 2 de la tarde, hora Colombia, hora Ecuador, hora Perú. Entonces, básicamente, te recomiendo acompañarnos a esas sesiones ya que aprendemos bastante. E igualmente, puedes acceder a este sitio web, como les mencionábamos antes, donde puedes encontrar videos de cómo comenzar con OMA. Cómo puedes crear tu sitio web, cómo puedes hacer tema de publicaciones y demás información que creo que les puede funcionar bastante. Y al estar en video, es bastante útil porque puedes pausarlo y repetirlo las veces que necesites. Juan, es a través de la sección de marketing social. Básicamente, ahí se puede publicar el tema de blog. Pero si gusta, le puedo preguntar a Chanti si nos puede repetir. Me comenta Chanti que este tema de la publicación de un blog lo va a guardar para la siguiente semana. Me parece que estamos a punto de terminar la sesión, pero nuevamente les repito que estos talleres están hechos para que puedan comenzar desde el inicio. Es básicamente empezar paso a paso y que puedan aprender. También les comento que pueden entrar a nuestro sitio web de recursos, que nuevamente es este, que pueden ver en pantalla. O bien, ir a nuestro canal oficial de YouTube y ahí encontrar videos relacionados con OMA en español, en Thai y en inglés, lo cual es bastante útil. Igualmente, si nos gustan acompañar el día viernes a las 11 de la mañana del Pacífico, también están más que invitados. Y básicamente ahí nos pueden preguntar lo que ustedes deseen. Nuevamente les comento, es Cheryl, que es básicamente la experta en este tema, así que seguramente nos puede apoyar bastante. Pero básicamente te comento, a pesar de que no nos muestra Chanti esta situación, te comento, Juan, que es en la sección de marketing social. Ahí puedes publicar blogs de forma manual, seguir un proceso o incluso publicar tu propio blog, sencillamente colocando el enlace de dicho blog en la sección de donde dice publicar. Pero si gustas, me puedo tomar nota de eso y si nos gustas, compañer, el día viernes lo podemos mostrar. Pues bien, me parece que él nos está mostrando. Gracias a ti, Juan, y gracias a todos los que nos están comentando. Créanme que esta información nos ayuda a poder aprender y a poder saber qué podemos mejorar. El punto es ofrecerles lo mejor a ustedes. Me parece, ahora mismo, Chanti, básicamente nos está mostrando cómo poder acceder al blog, cómo poder hacer la publicación del blog. Nos está mostrando cómo añadir la sección de blog. Digamos que ahora quieres, digamos que esta es tu página de blog. Así es, Daniel. Básicamente, la sesión pasada, el día viernes, básicamente nos mostraban el tema de Instagram. Instagram, de hecho, es una nueva función que se acaba de añadir hace poco y me parece que el día viernes lo va a volver a comentar. Pero sí, me parece que ya se puede publicar en Instagram. Pero, por supuesto, para confirmar cualquier cosa, nos puedes acompañar el día viernes. Para el tema de blog, básicamente, si no ves que está en tu constructor de sitio web, significa que ya forma parte de tu sitio web. Entonces, sencillamente, podrías seleccionar esa sección y va a decir añadir nuevo blog. Eso te va a redirigir, como te decía, a tu sección de marketing social. En esa sección de marketing social es donde básicamente seguirás ese proceso de publicación de blog. Hay blogs ya previamente sugeridos para diferentes categorías, pero como te decía, no siempre te van a gustar ciertas cosas, ¿no? Tal vez, no sé, quieras un blog mucho más específico o de algún evento o alguna cosa que quieras en particular. Entonces, puedes, por supuesto, sencillamente seleccionar un blog. Aquí puedes ver que se muestra esta sección de blog, como te decía. Y ahí ves que dice editar contenido de blog y añadir nueva publicación de blog. Das clic ahí y básicamente seguirás ese proceso. Igualmente, como te decía, en la sección de marketing social. Y harías ese proceso para hacer tu publicación. Puede ser, como te decía, a través de un blog previamente sugerido dentro de las diferentes secciones que tenemos disponibles. O tu propio blog, tu propia publicación, ¿qué desees? Es importante decir que estos blogs, estos blogs, seguramente es algo que se recomienda bastante, ya que básicamente te permite el tema de hacer llamativo a tu sitio web, que la gente pueda ver contenido, interesarse y visitarlo. Estos blogs se publican a través de tus redes sociales. Y una vez que la gente dé clic en ellos, los va a redirigir a tu sitio web. Así que es una gran manera de llamar la atención y tener esos 100 visitantes que se necesitan para los anuncios de retargeting. ¿Tienes otras preguntas? Pues bien, me parece que Chanti ya va a dar por finalizada esta sesión por esta noche. Pero por supuesto, le repito, pueden verificar nuestro canal oficial de YouTube, nuestro sitio web de recursos y están más que invitados al día viernes a las 11 de enero del Pacífico. Muchísimas gracias. Esperemos que hayan aprendido algo esta noche y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Nos vemos. Excelente noche. Gracias. Bye, everyone. Bye, bye.